Música Un día veamos una señora Que anda con el torito, eh Miren la doña, la doña Eso doña Mueve ese torito Eso, eso, muy bien señora Las mujeres también pueden, señores Y miren Rosando, toriendo Me dieron mi mamá La señora aquí está Pero bueno, pues ahí está Otra banda Ahora sí La banda sin nombre Y la carnavalerita Son las que están haciendo Rosones en este gran jarepeo Aquí en Gonzala En el antroparroquial, señores Saludos Para nuestra amiga Atempa Allá en San Diego, California Agustín Atempa Para todos los de Coetzala Para todos los de Santa Mónica Que viven Allá en los Estados Unidos Saludos Bonita su tierra, señores Pero la dejaron Pero la dejaron algún día Pues claro, la necesidad Nos hace salir De nuestros pueblos Pero miren Por medio de esas cámaras Ustedes nuevamente están En Cuetzala Y ya se me quitó el frío Así no No importa como sea Yo agarro el torito Como yo quiera Pero miren Anda bailando La doña Anda bailando Ya con el torito Lo trae enfrente Ya no lo trae arriba Eso me tiene muy emocionado Señores Mire la doña Eso doña Usted agarra el torito Como usted quiera Dice la doña Ya se acabó Ahora tengan Denme otro Eso ¿Qué doña No le quemó? Eso Pero que me gustó Que traía ahí enfrente El torito Ya no lo traía arriba Muy bien Eso Dice que no le quemó ¿Verdad? 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 ¡Verdad! Ya Creo que ya se acabaron Ahora sí Ya se acabaron Todos los toritos Gracias a las familias De aquí en Cuetzala Que Oigan El que está de moda El que está de moda El son de él El son de él La colonero Eso señores De la banda sin nombre Así literalmente Sin nombre Sin nombre Sin nombre Sin nombre Pedimos a Dios Que nos dé salud Que nos dé paz Que nos dé bienestar Que nos dé las ganas De seguir viajando Por el mundo A través del tiempo El espacio Y del infinito Para seguir viendo Estos que vieron mis ojos El día de hoy Aquí en Cuetzala Saludos a todos Cuetzalenses Saludos Creo que Muy agradecido De haber conocido Este hermoso pueblo Y vendré Las veces Que sea necesario Porque donde te tratan bien Donde está bonito Vuelves Y hoy nos han tratado Aquí como reyes Señores Y aquí andamos Miren En el ruedo Andale Una muchacha Órale Ya se acabó Bueno San se acabó Gracias Señor Gracias Dios Por dejarnos ver Este espectáculo Y las mañanitas Para la purísima Concepción Para la inmaculada Concepción de María Señores Hoy estamos de fiesta La Santa Patrona De Cuetzala Santa María Cuetzala Bueno Aquí andamos Aquí anduvimos Contentos Eso Muy bien Ahí está Mi banda Carnavalerita De Atenango Del Río Señores Bueno Ahí está Una diana Una diana Para la inmaculada Concepción Para la conchita Como le venían echando Porras Conchita Conchita Bueno Yo ya me voy a dormir Porque ya tengo frío Ya me cansé Nos vemos mañana Señores Dios nos los bendiga Y siguen los puentes Eh Y ahí está el mariachi cantándole a A nuestra madre del cielo A María Ya está Mire La inmaculada Concepción De María Qué hermoso Tenemos mariachi Tenemos mariachi Bueno pues es así como nos despedimos Bueno pues es así como nos despedimos De esta hermosa imagen Que representa a la inmaculada concepción De María Gracias Señor Porque mis ojos pudieron ver Algo increíble el día de hoy Hasta mañana que Dios los bendiga Y reciban una bendición de De la inmaculada concepción de María Órale Hasta pronto Gracias por ver el día de hoy Gracias por ver el día de hoy Gracias por ver el día de hoy